Una niña fallecida fue el saldo de un sismo de 5.6 grados de magnitud que sacudió este miércoles Ecuador. La menor de 12 años murió cuando fue aplastada por una pared de su vivienda. A pesar de este lamentable incidente, no se reportaron más personas afectadas ni daños estructurales en el resto del país. Un alto mando de Estados Unidos en su visita a Japón aseguró que todas las opciones permanecen sobre la mesa para resolver la disputa nuclear con Corea del Norte. Eso incluye opciones militares. Sin embargo, señaló que no creen que la opción militar vaya a suceder, pues Estados Unidos busca una resolución pacífica para la crisis y la diplomacia es su mejor opción. Expertos de China desactivaron una segunda bomba que data de la Segunda Guerra Mundial en Hong Kong. Por ello, las autoridades organizaron la evacuación de más de 4.600 personas, edificios y muebles cercanos y cerraron las carreteras de la zona para realizar los trabajos de desactivación. La bomba de fabricación estadounidense fue hallada por un trabajador en un sitio de construcción. Un grupo de 36 senadores federales republicanos enviaron este jueves una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que destacan los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre ellos resaltaron que el acuerdo respalda 14 millones de empleos que representan miles de puestos de trabajo en cada uno de los 50 estados del país. Por ello, urgieron a Donald Trump no abandonar el acuerdo comercial y solo actualizarlo.